1, 2, 3 Repetimos La, Do Siguiente parte Sol Otra vez Repetimos Repetimos La, Do 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 Cambio y Cambio y Alto Esto se llama rotación rítmica Vamos a empezar con la fila de Leo Y los demás no esperan, luego una Dos, tres Ahí quédense Con la fila de baña La fila de Leo Cambio y Cambio y Cambio y Cambio y Alto Una, dos y Otra vez eso mismo Abora 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 Ahora vamos a hacer más parte y Belén Abora 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 ¡Gracias!